Anoche recordé porque me fui de allá No quiero regresar de nuevo a ese lugar Casi me enloquecí pensando tanto en vos Mi mente no aguanto más Anoche recordé porque me fui de allá No quiero regresar de nuevo a ese lugar Casi me enloquecí pensando tanto en vos Mi mente se quemó un poco más Se quemó un poco más Se quemó Me tomé miles de botes Eso es para olvidarme de vos Aunque no puedo más Mentira mi corazón Y mi cerebro está perdido En las secuencias de terror Que pronto van a terminar Para encontrar un lugar mejor Que pronto van a terminar En un lugar mejor No me quiero dormir o me voy a morir No dejo de pensar en donde está el lugar En la plaza con los trans O en algún bar donde yo soy feliz Anoche recordé porque me fui de allá No quiero regresar de nuevo a ese lugar Casi me enloquecí pensando tanto en vos Mi mente se quemó un poco más Se quemó un poco más Se quemó un poco más Me tomé miles de botellos para olvidarme de tu amor Aunque no puedo más Aunque no puedo más Mentira mi corazón Y mi cerebro está perdido Y mi cerebro está perdido En las secuencias de terror Que pronto van a terminar Para encontrar un lugar mejor Me tomé miles de botellos para olvidarme de tu amor Aunque no puedo más Mentira mi corazón Y mi cerebro está perdido En las secuencias de terror Que pronto van a terminar Para encontrar un lugar mejor Que pronto van a terminar En un lugar mejor